bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño tutorial vamos a ver el pss de DAWA como yo puedo o como podemos ver los atributos las principales atributos que tienen asignado entre el pss y el dbr en este vamos estamos observando este tipo de deber y nosotros podemos encontrar lo que son los atributos que son los atributos son las características principales el título es un deber un nbr y la dirección ip por ejemplo en este caso es una dirección ip pública tengo el tipo de conexión de red y yo tengo también puedo mostrar otro tipo de dispositivos en otros tipos de dispositivos puedo ver el tipo de conexión esta forma de una grabación automática no hay errores en disco duros la capacidad del disco duro que tiene si tiene tipo de alarma etcétera entonces de esta forma yo puedo ver los diferentes atributos de dispositivos de este de este deber espero que le haya gustado este pequeño vídeo gracias y y Gracias por ver el video.